Algo muy importante que todo el mundo debe de tomar en cuenta a la hora de hablar de regalos para las madres es que deben de pensar en su cuidado no solamente de la piel sino que su cabello las uñas eso es importantísimo por esa razón estoy aquí en este salón tan acogedor salón pronto bella con su propietaria olga arvaje que me va a decir qué es lo que más se hacen las madres cuando vienen acá y buenas tardes las madres que no visitan a nosotros regularmente lo que quieren es un cambio siempre aquí dicen me quiero ver diferente quiero un color moderno un corte moderno quiero verme la piel fresca quiero verme la piel hidratada y realmente de eso se trata pronto bella de poner las madres bellas y hablando de esos procesos de esas nuevas tendencias que se hablan en cuanto a color sé que las mechas se están utilizando bastante aparte de eso los colores fantasía se lo se lo hacen aquí las madres eso ese toque moderno por decirlo así regularmente sí ese es una de nuestro fuerte aquí en pronto bella esos colores modernos realmente si las madres están en eso están muy actualizadas que usted recomienda como madre también que eres olga quiero que me digas cuáles son esos paquetes especiales preparados para esas madres para cuando vengan acá se pongan pronto bella lo primero que les recomendamos el cuidado de la piel luego un corte moderno luego un cambio de color y ya con esos tres pasos se va a ver una mujer completamente diferente y actualizada que es lo que las hijas andan buscando en esta época para regalarle a mamá y es un excelente regalo que le dura por todo vamos a decir casi por todo el año pues el color dura su tiempo para tener que retocarlo una vez más yo quiero que les recuerde a todos los televidentes la ubicación y cómo se pueden comunicar con ustedes si estamos ubicados en la calle juan isidro jiménez número 6 del sector de gascue y los teléfonos del centro son 682 0069 a la orden muchísimas gracias olga ahora yo voy a continuar aquí disfrutando de este centro de belleza yo también me voy a consentir y por ahí andan algunas de las madres también disfrutando alguna de las madres de tips vamos a ver las tendencias en cortes de pelo del año 2015 se han dejado llevar de la naturalidad looks fáciles de peinar y que responden al estilo de vida moderno pero sin descuidar la elegancia y la sofisticación el regreso de las ondas en un largo debajo de los hombros los cortes rebajados con flequillo y sin demasiado desmechado el estilo pixi continúa imponiéndose con flequillos desgastados y líneas audaces por otro lado el pelo largo sigue siendo un infaltable pero no entero este estilo de cabello debe verse muy natural si es muy largo no debe parecerse vacío en las puntas muchas veces esto debe ser compensado con extensiones también se utilizarán las medias melenas pero siempre con un estilo muy natural luego de disfrutar de estas tendencias en cortes de pelo para esta temporada yo les invito a que nos vayamos a una pausa pero tengo que comentarles que recientemente tuvimos la primera edición del popular desfile de la semana de la moda mercedes-benz fashion week santo domingo y por ahí tuvimos el honor de encontrarnos a la dominicana dacha polanco esa actriz que está poniendo por todo lo alto el nombre de la república dominicana quien está participando en la serie orange is the new black esta serie estadounidense que está teniendo tanto éxito en estos momentos hablando del mes mercedes-benz fashion week que les parece si nos vamos con algunas imágenes de lo que pasó en esta semana de la moda en esta semana de la moda y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.